Hola chicas, muy buenos días, miren aquí les tengo este jugo verde que yo me preparo todas las mañanas, es mi desayuno lleva manzana, lleva la mitad, bueno lleva media manzana, la mitad de un pepino, lleva espinaca, lleva arugula, lleva piña creo que nada más este batido verde o licuado verde como le quieran llamar, sirve para desintoxicar tu cuerpo, lo puedes usar para bajar de peso o lo puedes utilizar para sentirte más saludable, este yo lo tomo todas las mañanas, está riquísimo incluso mi nena de 10 años lo toma porque les digo no sabe nada feo, está muy muy rico y miren vamos a proceder a moler, yo lo hago en la licuadora, lo puedes hacer en el Nutribullet pero a mi me gusta como queda aquí, lo mueles y te lo tomas, miren les voy a mostrar yo acostumbro hacer bolsitas para toda la semana de mi fruta, bueno de este batido verde que les estoy mostrando aquí les voy a mostrar lo que yo utilizo para hacerme mi batido, la espinaca como les decía, la piña el pepino, cucumbia, apple, manzana y la arugula estos son los ingredientes que yo utilizo y utilizo este tipo de bolsas para hacer hago 5 bolsas a la semana porque aquí en casa todos lo tomamos les repito es muy saludable entonces las voy a dejar chicas con este le vamos a dar para batirlo